Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más de este canal, ya que el día de hoy te presento el avance semanal de lo que estaremos viendo en Minas de Pasión, donde veremos que ahora, esta vez, lo que hace Leonardo es decirle a Victoria que ya basta de tanta arrogancia y, sobre todo, esta vez le dirá que, claro, que ya es así por lo que ha pasado, ya que también veremos que ya estará a punto de tropezar, pero Leonardo la estará rescatando, pero para eso esto estará surgiendo, algo muy cercano entre ellos. Por otra parte, estaremos viendo que Emilia le estará poniendo un alto a este minero, en el cual le estará diciendo que ya basta, que ahora los tienen que respetar y, sobre todo, que las cosas se harán como ella diga. Por otra parte, estaremos viendo que el Tigre Sánchez estará hablando con Victoria, en el cual le estará diciendo que él no le dio todo a su hija, que ella quiso recibir lo mejor, pero, sin duda alguna, no lo ha recibido. Pero Victoria le dirá y le responderá que quizás su hija recibió absolutamente todo lo que necesitaba y el apoyo, ya que también veremos que, esta vez, Aleida se encuentra bastante nerviosa por la presencia de Fidel en el restaurante. Pero déjame saber en un comentario si tú crees que la vaya a descubrir Fidel. Yo me despido de ti y deseando que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones. Gracias.